Tenemos una comunicación con un hombre que es un experto en todo lo que hace a jubilaciones y además es un político de raza, abogado, diputado, mandato vencido por Formosa, por el peronismo, por supuesto, el doctor Díaz Doroy. Juancho, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy gentiles por el llamado, como siempre. Bueno, ¿qué nos podés decir de lo que está sufriendo el jubilado que no le alcanza pese a los bonos que le dan todos los meses y a lo que ganan porque no llegan a lo que está en la canasta familiar, que es 200.000 pesos, que es una locura? Bueno, vamos a volver a hacer un raconto muy rápido para saber dónde estamos. Yo estuve con Norma Playa en el 91 cuando apareció con el cartelito que decía 450 dólares ya. En ese momento los jubilados ganaban 120 dólares. Pasó el tiempo cuando, para hacerla muy corta, cuando Néstor Kirchner llega al poder, ya Dualde había hecho por decreto un aumento a 200 dólares o 180, 200 dólares. Cuando Néstor Kirchner llega al poder, hace cinco decretos aumentando la mínima. Una gran resistencia de los medios, que decían que había que aumentarla todo en forma oposional. Néstor insistió, aumentó la mínima a través de cinco, siete decretos. Después sacó cinco decretos más aumentando al conjunto. Y después de eso recién envió al Congreso la ley de movilidad jubilatoria. Haciendo la cortita cuando, en diciembre del 2015, como era el sistema previsional, cuando Cristina terminó su segundo mandato. Los jubilados de la mínima ganaban 460 dólares, como pedían Norma Playa. La jubilación promedio era 812 dólares. Teníamos una cobertura del 97% de los adultos mayores. Teníamos un fondo de garantía y sustentabilidad de 67.000 millones de dólares. Tres veces la reserva del Banco Central. ¿Por qué esto es importante? Porque hay que entender que el sistema previsional argentino, atiéndase bien, es un sistema de reparto, lo cual quiere decir financiado por aportes y contribuciones, pero asistido por impuestos, con un fondo de capitalización colectiva como garantía de seguridad. Este es nuestro sistema. Esto estoy describiendo, no es que digo que debas ser o no debas ser. Así es nuestro sistema. Nuestro sistema, entonces, es un sistema de reparto, donde cuando teníamos 67.000 millones de dólares de garantía en el Fondo de Sustentabilidad, sabíamos que teníamos cubierto dos años de jubilación, aunque no hubiera ingresado. En ese momento la fórmula de movilidad era, como la de hoy, aumento de los salarios y aumento de la recorrección. La jubilación creció en tiempos de Néstor durante los 12 años, y desde que está la fórmula de movilidad, los 7 años arrojó por encima del 2% todos los años de aumento jubilatorio sobre la inflación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque además hay que entender que teníamos 97% de adultos mayores cubiertos, que habíamos incorporado 3.500.000 jubilados por la moratoria, 3.600.000 asignación universal por hijo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Después de los 4 años de Macri, que tiró toda la baja, desde el PBI, que bajó de casi 600.000 a menos de 400.000, hasta el cierre, el enfriamiento, el ajuste, etc. Y por qué no decirlo también, el robo a mansalva del 30% del PBI. Aparte de eso, Macri en el tema de los jubilados bajó a menos de 150 dólares y la jubilación mínima, de 460 a menos de 150 dólares, que es la POAN. Inventó la POAN para reemplazar la moratoria. Bueno, esta es la situación. Entonces, ahora hay una fórmula de movilidad que es buena, que supera la inflación y que encima es reforzada con otros beneficios indirectos, tales como los bonos y, entre otras cosas, pararon los 1.500% anuales de ajuste, los servicios, etc., etc., los créditos, los intereses, los créditos, varios beneficios y los medicamentos. Pero aún así, es tan bajo el arranque de cómo partimos en esta etapa de este gobierno, es tan bajo, menos de 150 dólares, que aunque la fórmula de movilidad haya ido creciendo, y hoy al estar en 75.000 dólares la jubilación mínima, significa que más o menos serían unos 300 y pico de dólares del dólar oficial, siempre estamos hablando, lo que ocurre es que fue tan bajo el principio que no hay fórmula de movilidad que pueda alcanzar. Acá se precisa lo que es honesto, es decir, un shock de inversión en los jubilados de menores recursos. Esto genera, esto se puede financiar desde el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ahora precisamente fue utilizado para usar como correlato del equilibrio monetario, vendiendo las posiciones en dólares por posiciones en pesos, que si después quieren, les explico más o menos cómo veo yo las cosas. Pero lo que quiero significar es que este puede ser la solución. ¿Y por qué es importante? Porque muchos zapatean y dicen, no, hay que aumentarle a todos igual, no a los de la mínima más. No, no es así. Porque nosotros financiamos el 25% por aportes, el 25% por contribuciones y el 50% por impuestos. Por eso cuando viene un jubilado, un trabajador, y me pregunta a mí, ¿qué hicieron con mi aporte? Hermano, con tu aporte le pagamos la cuarta parte de la jubilación a tu papá. Esto es lo que hicimos. El entendimiento que tu hijo va a aportar para pagarte la cuarta parte, la otra cuarta parte la tienen que pagar los empresarios, y la mitad la pagan todos los argentinos a través de impuestos, inclusive los que ahora le estamos dando la moratoria, porque si bien no han hecho aportes así desde 30 años de forma directa, pero durante 50 años han pagado impuestos. Doctor Horacio Frega, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le hago una pregunta. Porque hay algo que no encaja, que es desigual. Está bien, no todos pueden tener ese bono de 15.000 pesos, pero ¿por qué un jubilado que gana 3.000 pesos más que la mínima, en lugar de 15.000 tiene 7.500? Me parece que ahí hay un principio de injusticia, o el que gana 3.000 pesos más que la mínima es clase media alta. Tendría que adecuarse a eso. Está bien que el que gana dos jubilaciones no gane 15.000 pesos de bono, pero una persona que... Yo comparto. Sí, sí. Eso tendría que adecuarse. Estoy totalmente de acuerdo. Tenía que adecuarse un poco. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, yo inclusive hasta dos jubilaciones mínimas, que sería más o menos la canasta básica. Porque también hay que entender que de los 7 millones de jubilados, 5 millones son de la mínima, pero un millón tiene doble beneficio. Claro, claro. Porque tiene el beneficio de la pensión del consuelo. El consuelo es un persiste de un jubilado. Pero de cualquier forma yo estoy de acuerdo con eso. Por eso digo que eso se tiene que financiar desde el FGS, porque es el único mecanismo. Pero hay que combatir a aquellos que dicen que no hay que segmentar, que hay que darle aumento a todo. No, eso no. Yo insisto en esto. Eso no. Yo insisto en esto. Yo insisto en esto de la cátedra, sobre todo por lo siguiente. Si el 50% se paga por impuestos, cuando alguien llega a la jubilación máxima, significa que durante 10 años ganó más de 400.000 pesos. ¿Está? Es más o menos, un poquito más o menos, un poquito cerca de 500.000 es la máxima. ¿Esto qué significa? Que durante 10 años el tipo de pagar eso ya tiene su casa, una o más, su auto, uno más. Y se ha hecho lo que Keynes enseñaba, que era que cuando un trabajador empezaba a ganar, iba todo a consumo, hasta llegar a un punto en el cual era su nivel máximo de consumo. Y a partir de ahí, invertía en ahorro, inversión o gastos puntuarios. Esta es la realidad. ¿Quién tiene el conjunto de los argentinos que financia el 50% a través de impuestos que mantenerle ese nivel de ingreso por encima de ese tope que se fijó, como señala la corte, por ejemplo, para los jueces, o para los hombres del servicio diplomático? ¿Tiene sentido que todos paguen impuestos para que ellos mantengan tan alto nivel de ingresos? Entonces eso hay que replantear. Y tenemos que financiarles, sí, el mayor nivel de consumo, pero no el mayor nivel de ingreso. Porque no podemos seguir financiando que los tipos sigan teniendo, los de mayores ingresos, sigan teniendo gastos puntuarios, inversiones, ahorros, porque ese no es el fin del sistema provisional. El sistema provisional tiene que mantener el mínimo de dignidad y sobre todo el consumo de los adultos mayores. Este es el fin. Entonces no hay derecho a que si aumentamos, le aumentemos a todo igual. Además de dos factores importantes en nuestro sistema. Uno, que no pagan ganancias a partir de... que antes pagaban, o sea, han tenido un beneficio extra, ¿no? Esto es algo que es muy significativo. Y otro, que han sido mal beneficiados por la llamada reparación histórica, que repartió 10.000 millones de dólares, según ellos, yo no lo creo, pero bueno, nunca dieron los datos, repartió un montón de miles de millones de dólares para beneficiar a los de mayores ingresos. Entonces aumentó la brecha. Y esto es significativo. No podemos permitir que el conjunto de los argentinos a través de impuestos financiemos esta irregularidad. Porque lo que es injusto, fíjese en la moratoria, no es el decreto ese de que el tipo que no aportó se va a jubilar con mi aporte, mentira. Vos cobras tu jubilación cuando tenés 30 años de aporte, cobras el 100% de tu jubilación, porque tu aporte solo te cubre en el 25%. Vos cobras el 100% gracias a esos tipos que no tienen 30 años de aporte, pero que durante 50 años cotizaron a la Seguridad Social a través de impuestos. Pero eso es lo que es injusto, que gracias a ello, este debate lo tuvimos en la colaboración universitaria por hijo. El hijo del trabajador en blanco tenía la suerte de que su padre tuviera un trabajo en blanco y además cobraba su inocencia de humilidad, pero esto se financiaba con los impuestos que pagaba el hijo del trabajador negro, que le financiaba para que el chico cobre del trabajador en blanco el 100%, le financiaba cada vez comprada figurita, leche, un cuaderno, cotizaba la Seguridad Social. De modo que eso sí que era injusto. Y es mentira que con los aportes de los trabajadores se les va a pagar la moratoria, porque no es así, funciona de otro modo. Juancho, te agradezco mucho que nos hayas atendido, se nos caemos del programa porque ya se nos termina, y no va a faltar oportunidad que sigamos charlando para que todos los jubilados entiendan cuál es la problemática y por qué no consiguen los que menos tienen lograr empatar con la inflación. Querido, soy el agradecido, soy yo, sabés que soy un admirador de ustedes, además que los medios tienen un gran rol. Yo tenía un hermano periodista, siempre decía, vivimos en los tiempos de la dictadura democrática de los medios de comunicación públicos, de tal suerte que lo que no se publica, aunque ocurra, no es. Y lo que es, y lo que no ocurre, pero se publica, existe. Muchísimas gracias. Un ejemplo de esa lucha. Un abrazo. Un abrazo grande y felices Pascua. Gracias. Gracias.